Tu amor es como el aire que respiro Y es la alegría de mi vida Y descubrí que tú me amas Y vivo por ti, solo por ti Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Eres tú mi bendición Jesús, eres la fuente de mi vida Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Por eso te amo, te amo Dios Tu amor es como el aire que respiro Y ves la alegría de mi vida Y descubrí que tú me amas Y vivo por ti, solo por ti Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Jesús, eres tú mi bendición Jesús, eres la fuente de mi vida Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es amarte más y más Mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios Mi anhelo es amarte más y más, mi anhelo es adorarte solo a ti Por eso te amo, te amo Dios, eres tú mi bendición La tierra se ha llenado de tu gloria Jesús Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel Que Dios llene de gloria, la tierra santo Te adoramos, te exaltamos mi rey Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel Día de gloria, tiempo de compartir y de exaltar al santo de Israel Santo, santo eres tú, digno, digno mi Jesús Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar Santo, santo eres tú, digno mi Jesús Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar Y tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Rey Y solo a ti entregaré mi adoración, porque tú eres el dueño de mi corazón Santo, santo eres tú, santo, santo eres tú, digno, digno mi Jesús Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar Santo, santo eres tú, santo, digno, 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 digno mi Jesús Hoy venimos a adorar y tu nombre exaltar Uh-uh-uh, uh-uh-uh, hey, uh-uh-uh Nunca pierdas la fe, porque el Dios de Abraham Es el mismo de hoy, y Él te bendecirá El justo por fe, vivirá, escucha bien Lo que Dios te dice hoy, camina en fe Y no dudes más, yo estoy contigo Y te bendeciré, camina con fe No te detengas, porque el poder de Dios Nunca te dejará, camina con fe No te desesperes, Él es el gran yo soy Nunca, nunca pierdas la fe, Dios es fiel y verdadero Y sus promesas cumplirán Nunca, nunca pierdas la fe, Dios es fiel y verdadero Y sus promesas cumplirán Y tengo fe, que algo grande viene Y prosperado, por su palabra yo seré Noé y su familia, fueron salvos por fe David venció al gigante por la fe Como podemos ver, este es un lugar muy hermoso para bañar Aquí en Great Bank, en el sur de Belice Podemos ver que es un lugar tan hermoso para bañar Y vemos que ese es un puente de hamaca O donde se cruza la gente Sé que está guindando allí Yo no sé si ustedes lo pueden ver Se lo voy a sacar un poco Ese uno que está ahí Es, miren qué bonita el agua Estoy compartiendo ya que tengo la oportunidad De poder estar en este lugar Un lugar muy maravilloso Y muy bonito De lo que nosotros tenemos aquí en la ciudad En el país de Belice Miren, muy hermoso Y también podemos ver también Allí al lado de enfrente Tenemos un aserradero de los Menonitas El cual trabaja con agua Algo muy bonito Y de poder ver El cual yo nunca lo había visto Pero ese aserradero no trabaja con bueyes Ni tampoco con motor Sino con agua Muy bonito Espero que lo disfruten Y les guste este video El cual lo he tomado Para que ustedes conozcan Parte de lo que tenemos aquí En el país de Belice Lugares muy bonitos Lugares muy hermosos El cual Muchas veces Nosotros no los hemos descubierto Pero poco a poco Lo vamos a hacer Miren lugar Muy bonito Le voy a acercar Esa chorrerita de agua Que hermosas Miren cómo se mira Miren cómo se mira Miren qué hermoso Miren qué hermoso Miren ese lugarcito allí Qué bonito Bonitos chorros de agua Qué hermosura Un agua cristalina Bajada de agua Bajada de los cerros Espero que les guste Y vamos a seguir Hacia adelante Pero este video Lo voy a hacer hasta aquí Porque no sea muy largo Sino espero que les guste Y lo disfruten